Con el fin de proteger a la industria nacional de caña, el gobierno aplicará un aumento en el arancel que paga el azúcar importado, según la resolución emitida por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio. Esta decisión se tomó en respuesta a una petición de la Liga Agrícola Industrial de la Caña de Azúcar, LAICA, donde dicha petición contó con el fundamento de varios empresarios y productores nacionales, quienes aludían una recesión significativa en la situación económica y financiera del productor cañero. El sector azucarero nacional está muy contento realmente, somos 7.500 productores a nivel nacional que estamos muy satisfechos con la decisión que tomó el Ministerio de Economía la semana pasada en relación a una solicitud de salvaguarda que había interpuesto LAICA en relación específica a un mecanismo que tenemos derecho que se llama salvaguarda, que precisamente se caracteriza por solicitar o limitar las importaciones de un producto, en este caso caña de azúcar, que está afectando al sector productor. En este instante, el sector cañero se encuentra en una fase de expectativa, ante la posibilidad de que se presenten apelaciones ante el veredicto del Ministerio de Economía, Industria y Comercio. Realmente estamos en una fase, yo diría que recordemos que el MEIC se pronunció a través de la ministra, aprobando un 34.27% de incremento del impuesto, ya teníamos un 45%, eso nos lleva un 79.27% de incremento en el arancel. La contraparte tiene derecho a apelar esa solicitud, estamos en esa fase de conocer algunas apelaciones y que la ministra tiene que dar respuesta en días rápidos, digamos, y después de ahí, pues, esa salvaguarda, ese estudio de investigación y esa resolución tiene que ir a un comité de salvaguarda de la OMC, ahí se lleva como un mes y después de ahí es ratificado. Según los datos de LAICA, el sector azucarero del país está compuesto por 7.078 productores independientes, de los cuales un 83.5% son medianos y pequeños con fincas de menos de 20 hectáreas, y esto sin contar a los ingenios azucareros y cooperativas, razón por la cual, en momentos donde la situación a nivel país es difícil, esta noticia crea alivio en las familias productoras del sector cañero. Pues realmente significa, yo diría, una luz, una esperanza en el muy corto plazo, no podemos pensar que esta resolución definitiva, pero recordemos que la importación de azúcar que era muy importante, ya representaba cerca de un 10 o 12% del mercado nacional, eso viene siendo como la producción de dos ingenios medianos, pues estaba afectando mucho la producción nacional y por ende la producción de azúcar de los pequeños productores. Tenemos tres años con un arancel diferenciado y la idea es que esa no importación de azúcar de otros países como Canadá y Brasil, sea azúcar que se consuma producido por productores nacionales y eso indudablemente venga a beneficiar al sector. Por el momento, la medida de carácter temporal contiene un calendario de desgrabación que se extenderá por los tres años siguientes a la vigencia de la salvaguarda. ¡Gracias!